De Guisa somos una empresa dedicada a la ingeniería, diseño y fabricación de revestimientos y equipos de combustión y control. Fue fundada en 1966 y en 1974 se construyó la fábrica de Amurrio para el montaje de sistemas de válvula corredera y su comercialización a nivel nacional. En De Guisa desarrollamos nuestros propios productos contando de manera puntual con el soporte de centros tecnológicos de primer nivel y participamos en diferentes proyectos de investigación colaborando en consorcios tanto nacionales como internacionales. La inquietud de este proyecto surge ante la aparición en el mercado de nuevas tecnologías que aplicada a nuestro proceso de fabricación podría sustituir al método tradicional. Antes del comienzo de este proyecto detectamos que existía muy poco conocimiento sobre la tecnología de fabricación aditiva de materiales refractarios. Gracias al apoyo del programa BDIH Conexio nosotros hemos podido profundizar en esta tecnología de fabricación aditiva aplicada al mundo del refractario. La solución que hemos desarrollado hasta el momento se ha centrado en conocer cuál es el método de fabricación aditiva más adecuado para las materias primas que utilizamos en De Guisa. En el proceso hemos estado implicados los departamentos de IMAX de Masí e Ingeniería contando con el apoyo de dirección por parte de De Guisa y el centro tecnológico Tecnalia. El proyecto ha durado varios meses y nos ha servido para definir la tecnología y materiales adecuados para proceder a la impresión 3D de piezas refractarias. Los principales beneficios son que podemos obtener productos muchos más versátiles y la capacidad de generar geometrías complejas que por los procedimientos tradicionales pues resultan económicamente inviables de fabricar. Las tecnologías que hemos aplicado han sido el desarrollo de materiales imprimibles, la fabricación aditiva y los tratamientos térmicos a muy altas temperaturas. Este proyecto lo iniciamos como posible método de producción sustitutivo del tradicional y se presenta como una tecnología que puede permitirnos acceder a otro tipo de mercados en el que se requieren piezas de geometrías complicadas y serias cortas utilizando materiales que garanticen las propiedades que ofrecen los refractarios tradicionales. En el futuro pues esta tecnología está destinada a ofrecer el desarrollo de una nueva línea de negocio ya que nos abre las puertas a la fabricación de cerámicas avanzadas.